Si quieres que alguien se muera por verte, es imprescindible que sigas a rajatabla todo lo que te diré en este vídeo. Lo primero y lo más importante es que las relaciones se hacen en persona, no por mensajes. Las relaciones cibernéticas no son relaciones, son pasar el tiempo, mensajes que te manda cuando está aburrido desde el sofá de tu casa. Si te quieren conocer, guárdalo todo para cuando estéis en persona, no para WhatsApp. Es muy pero muy común pasarse horas hablando con alguien, incluso meses, y luego te deja hablar de la nada. Y tú te quedas con una cara de gilipollas que no puedes con ella. O sea, deja de pretender usar el WhatsApp como un sustituto de la vida real. No. Si te quieren conocer, que te conozcan. Pero WhatsApp, contacto mínimo. O sea, usarlo como anecdótico. Y si lo usas mucho, que sea porque esa persona es ya tu pareja. Dos. Dosifícate siempre. No lo des todo en dos días. Deja siempre con ganas de más. Vete en el mejor momento. Cierra tú siempre las conversaciones y despídete. Si la otra persona te manda un audio de un minuto, tú manda uno de 30 segundos. Crea misterio. No reveles todo de ti. Haz que escarben si te quieren conocer. Y si te quieren conocer más, que se dejen de WhatsApp y queden contigo en persona. Porque si no consigues quedar con alguien en un mes, es que no vas a quedar nunca. Eso ya te lo digo yo ahora. No pienses que por más de invertir y perder tiempo en redes sociales y en WhatsApp con esa persona, vas a lograr algo porque no. En una semana esa persona ya sabe si va a quedar contigo o si no, cuánto tiempo va a invertir en ti. Además, que si ya se lo cuentas todo en WhatsApp, ¿para qué quería conocerte en persona más si ya te conoce de sobras? Tres. Cuando alguien aparece y desaparece, etiquétalo. ¿Cómo lo haces? Pues asumiendo lo que es. Poner una etiqueta. Etiqueta. Es imbécil. Así que ya sabes que es una persona inmadura, que lo que funciona con estas personas es ignorarlas, aplicarles indiferencia, haciéndoles tiras flojas y hacer que sufran por ti. Vamos, que no puedes ir directo, te amo, quiero estar contigo toda la vida porque es que te van a dar la patada. Tienes que jugar con la indiferencia, ignorando, haciéndoles sufrir por ti y todas estas cosas que este tipo de tontos les vuelve locos. ¿Cuáles son este tipo de cosas? Bueno, pues te podemos enseñar a hacerlas en tu caso en particular. Vemos tu caso y te asesoramos y te decimos lo que mejor te va para esa persona que quieres enamorar. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Allí busca nuestro bono mensual. Vigila con estas personas porque el amor puro no existe con ellas. Si lo haces, te ignorarán y huirán de ti. Funcionan así. Así que cuando ya ves que es el tipo de persona que empieza a hacer el tonto, que te responde menos, ya sabes que es así. Aplícale todo esto y va de maravilla. Si quieres que mora por verte, sé un bien escaso. Alguien que habla poco, pero que cuando habla es más fructífero. Debe ser el tipo de persona que luego de una cita no le habla en una semana o en tres o cuatro días. No el tipo de persona que luego de la cita, a los dos minutos, le estás escribiendo, diciéndole cuánto te ha gustado. Sí, esto hace sentir bien a la otra persona, pero también le hace sentirte muy seguro. Le hace que pierda la emoción. Recuerda que son seres humanos que viven en un mundo muy cómodo, donde lo tienen todo. Entonces lo que es fácil no gusta, aburre mucho. Cuando tú te muestras como fácil, insistente o que estás ahí, se aburren de ti y buscan un nuevo reto. Esto siempre es así. Así que sé siempre un reto. Poco contacto y el que tengas que sea interesante. Que si te quieren conocer, que sea en persona. Pero no te pases la vida en WhatsApp. Hazlo y notarás la diferencia. Todo esto bien explicado y paso a paso y consejos y técnicas que no verás en mis vídeos lo tienes en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Ahí busca cómo recuperar a tu ex y espero que te haya encantado el vídeo y ojalá estés lo mejor posible. Espero verte en mi próximo vídeo. ¡Gracias!